Buenos días y bienvenidos a Lockinox. El cierrapuertas Rino está conectado directamente a la bisagra de su puerta, asegurando una integración perfecta. Esta conexión directa elimina la necesidad de instalar un rail y un brazo en el portón. Además, esto también ofrece al cierrapuertas una fuerza máxima ya que se instala en el eje de la bisagra. El cierrapuertas Rino puede ser instalado tanto por un fabricante de portones como posteriormente en un portón instalado ya. Este está diseñado para un portón de 150 kilos hasta un máximo de 1,50 m. Como todos los cierrapuertas Lockinox, es reversible y se instala a derecha o izquierda, permitiendo mantener un solo modelo en stock. Tiene una apertura de 180 grados. Es posible ajustar la velocidad de cierre y el golpe final. Y ha sido desarrollado como todo el conjunto de la gama de productos Lockinox para ser instalado en el exterior. Por lo tanto, no teme a los problemas de temperatura, ni a las variaciones, ni a los problemas climáticos. Les agradezco y nos veremos muy pronto para más novedades.